Hola amigos, estamos aquí en la Escuela de Fútbol de Universidad de Chile de Adultos. Quiero dejarlos cordialmente invitados para que se integren en nuestra escuela donde invitamos a todos los alumnos de 18 años en adelante para que puedan integrarse a nuestro trabajo. Tenemos un entrenamiento con una metodología que parte también del acondicionamiento físico, después pasa a una parte inicial técnica y después a un entendimiento y desarrollo del juego para poder terminar también con la aplicación de estos mismos elementos. Lo que busca nuestra escuela constantemente es poder integrar a los jugadores, a los que están deseosos de aprender y además de complementar sus actividades físicas con el fútbol y también a los que pueden también complementar sus actividades con mejor desarrollo futbolístico. Así que los dejamos cordialmente invitados para que se integren en nuestra escuela y participen de este bonito proyecto. Hago la invitación a muchos jóvenes o adultos que quieran participar. Es una gran oportunidad para mantener su estado físico, aprovechar estas instalaciones. La U también aporta con un gran equipo técnico de profesores de preparadores físicos y ellos siempre tienen la mejor disposición, la mejor voluntad en la parte técnica y en la parte física. Así que es aprovechar estas instancias para mantener uno su estado de salud físico y mental. Así que la invitación es a seguir participando. Para mí es un gran orgullo pertenecer a esta escuela. Tengo grandes profesores, muy buenos técnicos. Las instalaciones son espectaculares y feliz, orgulloso. Orgulloso, cada día voy mejorando. Soy el goleador de los adultos y totalmente orgulloso de pertenecer a esta gran institución y la escuela adulta. ¡Sí, sí, sí! ¡L'L'Universidad de Chile!